Bueno, hace día venimos comentando lo que ha dicho el comisionado de la reforma policial, el español Pepe Vila, cuando en una forma sorprendente dijo en un evento, y eso lo recogió la prensa, que la policía se había corrompido medularmente, de pie a cabeza, desde el más chiquito hasta el más grande, y que esa corrupción se había iniciado en 1996, coincidiendo con el inicio del gobierno, del primer gobierno, periodo constitucional del doctor Leonel Fernández. Eso ha provocado una reacción en cadena, primero de un ex jefe de policía, después de otro nueve, rechazando esas declaraciones y pidiéndole al señor Vila que presente las pruebas. Bueno, pasó eso, pero han seguido las reacciones. Hoy hay en la prensa unas declaraciones del exgeneral Soto Jiménez. Ojalá que el director nos pueda ayudar con unos videos que le pedimos, una foto, porque él ha estado negado hoy con el servicio de... ¿Sí, el apoyo a la imagen? Bueno, yo sí. Entonces, no tenemos, pese a que pedimos las imágenes o las fotos, no la tenemos. Y que es una pena porque son declaraciones importantes del general Soto Jiménez, donde dice que son unas declaraciones políticas que dañan el trabajo que se viene haciendo y que dañan la intención. Pero más allá del señor Soto Jiménez, también hoy habló el vicepresidente de institucionalidad y justicia, Finjo, Servio Tulio Cataño Guzmán, que dijo que el señor Vila, se le fue la mano también. Dice que son... pero el muchacho de los videos, de las fotos, que si él no sabe eso, que deje eso, entonces. Yo lo voy a reportar porque uno no puede estar en eso. ¿Ah, sí, no se puede? Don Freddy, ya cálmese, don Freddy. Dice Castaño Guzmán que ese tipo de declaraciones son innecesarias y han creado un ruido innecesario también, lo que complica el trabajo que se viene haciendo en la policía, que necesita, más que de discusiones, necesita de un consenso, de un advenimiento entre todas las partes. Esa comisión que trabaja la reforma policial, lejos de estar acusando gente sin tener pruebas, debe buscarse a ese grupo de jefes de policía, como asesor, a los fines de cotejar datos y facilitar más el trabajo. Mire, de por sí, desde que se conformó la comisión, en la cual hay personas que tienen conocimiento, pero la gran mayoría no tienen el mínimo conocimiento de lo que es la Policía Nacional, de cuál es la naturaleza, de cuáles son las dificultades, de cuáles son las taras, de cuáles son las reformas que hay que hacer. Pero bueno, se conformó. Pero siempre se dijo que debió llamarse precisamente a las personas con el conocimiento adecuado que quienes son los que conformaban la Policía Nacional, los que pueden decir cuáles son los errores reales, los problemas reales, estructurales que tiene la Policía Nacional, se ha preferido enfrentarlos, denunciarlos, incomodarlos, ponerlos en contra del proceso. ¿Por qué pienso yo que está haciendo eso el señor Vila? Bueno, porque ha fracasado. Ha fracasado. La gente no ha percibido que ha habido ninguna reforma y no ha percibido cambios, sino todo lo contrario. Lo que ha pasado es que se ha incrementado el nivel de delincuencia. Y que incluso se ha tenido que apelar a recursos del pasado, empezar a enfrentarlos directamente y matar gente para poder disminuir la joven de la delincuencia. O sea, no ha pasado nada nuevo en la Policía Nacional. Y como parece, y como él se siente fracasado, entonces se metió ahora a politiquero. Y ha empezado a dar declaraciones que no le competen a él. Reitero, en todo caso, quien debería dar esa declaración es o el jefe de la Policía, pero más bien, desde el punto de vista institucional, el ministro de Tirol y Policía. Es quien debió de dar esas declaraciones. Es una frescura, una falta de respeto, salirse de su ambiente, de su ambiente de trabajo, de sus competencias. Y que además, esas denuncias sin pruebas, que han irritado prácticamente a toda la sociedad, estuvieron acompañadas de unas lisonjas politiqueras, diciendo que solo Luis Abinader puede, que solamente el trabajo se puede lograr con el actual jefe de la Policía y con el actual ministro de... Y con el actual presidente que debe seguir. O sea, hasta se metió en las elecciones. Oye, le estoy hablando, le estoy hablando. Una actitud totalmente politiquera. Y aparte de eso, fíjese la fecha que él fija. Del 96 para acá, es que la policía no sirve. Precisamente, cuando entró Leonel Fernández y los otros años que se han administrado, básicamente entre Leonel Fernández y Pelito Mejía, que duró poco, pero prácticamente eso, del 96 al 20, quien ha estado en el poder ha sido el PLD. O sea, Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces, él, digo yo, que como la mayoría de esos ex jefes de la policía anunciaron un apoyo político a Leonel Fernández, entonces, él inteligentemente está utilizando ese recurso para hacerse el gracioso ante Luis Abinader, para que lo deje a pesar de haber fracasado como asesor del gobierno. Así es. Mire, finalmente, le comento que el pueblo dominicano está hoy en deporte, esperando las 3 de la tarde para el partido del Mundial de Fútbol, allá en Catar, entre Francia y Marruecos. Un partidazo. El presidente Emmanuel Macron dijo en París que va a presenciar el juego personalmente. Ayer ganó Argentina, le ganó a Croacia y ya clasificó para la final, que es el domingo. Vamos a ver qué sale del juego Francia-Marrruecos esta tarde y qué sale aquí en la pelota criolla con la entrada hoy de Vladimir Guerrero Jr. al escogido. Ah, eso le da posibilidad al escogido. Pero yo lo creo que está listo. Aunque traigan el All-Star de la Grandes Ligas. Listo. Señores, gracias. Hasta mañana. Listo. 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 Listo.